¡Hola chanchitas y chanchitas! Bienvenidos al canal Los Pavetti, mi nombre es Jessy y les traigo un nuevo video Un blog, güeritas mías preciosas, me voy a bañar, me voy a lavar el pelito y todo Y voy a estar usando la crema maravillosa de mi tienda, Vitamina Pro, crema capilar nutritiva La voy a utilizar pero en la ducha, me voy a masajear el pelito harto rato porque quiero cortarme las puntitas Ya me voy a cortar las puntas, porque no sé si dejármelo escalonado o bajarme el volumen Yo creo que no lo voy a cortar así, sino que lo voy a cortar para bajar un poco el volumen Ya porque tengo tanto pelo pesado Y bueno, esta cremita es de base orgánica Manteca mix, ácido hialurónico, vitaminas completas A, B, C, D, E B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12 Biotina, conservante natural 100% orgánico, libre de crueldad animal Güeritas, estas cremas y estos champús son la última edición Edición se dice, no sé Que voy a traer, ya Así que los champús no Probé el de mi mamá que es maravilloso, el de banana Ese lo probé cuando vino para acá No, cuando fui a su casa después le pedí para ocuparlo y es maravilloso Le pedí un poquito para Porque no quiero abrir otro champú porque me quedan como 6 más o menos A ver Como 4, 5, 6 por ahí Entonces le dije no, no voy a abrir otro porque necesito venderlo Entonces, si ustedes van a hablarme al Instagram Dicen que vieron este video y quieren un champú Les voy a hacer un descuento Voy a hacer un descuento, yo creo que un 15% ¿Ya? 15 o 20% Ya, si van, cuando vean este video, si van así Al tiro, ya Entonces me voy a bañar Volvemos enseguida para ver cómo me quedó el cabello Y lo cortamos un poquito ¿Qué beneficio tienen las cremas y los champús orgánicos? Prevendrían la caída y la resequedad Los extractos herbales contienen sustancias que combatirían la caída y algunos otros problemas como la sequedad Hay que tener en cuenta que estos beneficios se obtendrían a largo plazo Ya que los productos naturales suelen tener un periodo de reacción más tardío Combatirían la caspa Los compuestos antimicrobianos de las plantas y aceites esenciales de los champús orgánicos Lucharían contra la proliferación de los hongos que provocan la caspa Además, gracias a sus propiedades, limpiarían el cuero cabelludo Y regularían su pH para evitar las antiestéticas descamaciones También le darían suavidad y brillo Al igual que otros productos para el pelo Estas alternativas serían buenas opciones para eliminar las impurezas y obtener un extra de suavidad y brillo Estos champús orgánicos ayudarían a revitalizar el cabello dañado por los químicos de los tintes y otros productos que suelen utilizarse para arreglar el cabello Como las lacas, gel, la gelatina y las queratinas Sus componentes antioxidantes estimularían la actividad celular y de los folículos pilosos Y por último, son ecológicos Una de las cosas que no debemos olvidar es que estos productos son totalmente ecológicos y no les generan daño al medio ambiente Como están elaborados con agentes 100% biodegradables, no promueven la contaminación Mami ¿Tú sabes? Sí Güerita Güerita, no encuentro mis tijeras negras para cortarme el pelo Y mi mamá tampoco está para pedirle las de ella, que esas son profesionales Las mías no Pero igual me sirven para cortarme el pelo, pero no están Así que no importa Me voy a secar, peinar y secar El Renato dice que él sabe dónde está Vamos a ver Vamos a ver si las encuentras Capaz que las encuentren ¿La encontraste? ¿Las negras? Mami Silla 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 Ah, las sillas Se quieren car... Hijo, pero las negras, no esas de colores que son de ustedes Las negras Mami Yo les digo No, tú Ah Mami Ah Tú estás gritando Sí Esto es de Voy a buscar un pinchecito Voy a inventar un corte de pelo Porque no quiero que me quede corto, corto Pero sí quiero sacármelo quemado Entonces Ahí está difícil la cosa, ¿no es cierto? Es difícil, ¿no es cierto? ¡Mamá! 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 Baby, I'm not mad at all We both tried and tasted fall Can't hold our love against the wall No Every inch of me is hurting tonight I just want to leave it all behind Yeah, I'm breaking up with you tonight Yeah, you know that's hard to say Yeah, you know we're not okay I can see it in your face We became a lonely place Goodbye, so long, my dear love Love is forgotten, so I'm moving on Goodbye, so long, my dear friend We did our best until the very end Baby, I don't want to fight It has to hurt that all I know it's right But you won't feel the pain alone No Ya me entreza aquí y acá Y me corté las puntas Ahora vamos por más Vamos Yeah, I'm breaking up with you tonight Yeah, you know it's hard to say Yeah, you know we're not okay I can see it in your face We became a lonely place Yeah Goodbye, so long, my dear love Love is forgotten, so I'm moving on Goodbye, so long, my dear friend We did our best until the very end Goodbye, so long, my dear friend Yeah, yeah We did our best until the very end Goodbye, so long, my dear friend Ahí está el todo el pelo que me saqué Caleta Caleta de pelo que me entrezaqué Ya, me voy a secar el pelito Me quedó Me quedó casi igual, del mismo largo Pero me quedó menos volumen Menos, vamos a ver A mí siempre que voy a la peluquería Me dicen No se entresaque No tiene por qué entre sacarse el pelo La cuestión Si yo digo Bueno, si el pelo es mío Oh, se enojan Ay, tanto pelo Uy, qué quiere que haga Me aliso así porque acá atrás Tengo mojado ¿Vieron? Pero como ya me estoy atrasando un poco Son diez para la una ¿Diez para la una? Sí Entonces quiero hacer una sopita de verduras Tengo ganas de tomar una sopita de verduras No he comido nada Me voy a tomar un batido ahora para romper el ayuno Y le voy a hacer unos tallarines a los niños Pero igual le voy a dar sopita de verduras O sea, aunque tomen media taza ya para mí Eh, está bien Me estoy mirando en el espejo Que nadie quiere No, no, así lo quieren Quieren mi decoración de espejito Eh, me encantó como me quedó el pelo Me quedó más suavecito Y eso que no me lo alisaba todavía Cuando me lo alise me queda más suavecito aún Así que hermosa, hermosa O sea, maravillosa, maravillosa la crema Me quedó más suavecito aún Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Dónde las puedo dejar? Voy a colgar ropita. ¡Gracias. 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 Gracias. ¡Gracias. Gracias. ¡Gracias. Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias. Gracias. Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias. Voy a empezar a hacer mi yogurt! ¡Gracias. Gracias. ¡Gracias. 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 Ya está casi lista Voy a dejarlo otro ratito Y quito los tallarines Los tallarines que le estoy haciendo a los niños Y para que mi chanchita igual lleve mañana Y con sopita, obviamente Ya Ya chanchita, voy a Echar las verduritas aquí a la juguera Para molerla Con poquita agua Porque no quiero que quede tan Tan aguacero que quede más espesita Entonces voy a echar todo aquí En la juguera Y ahora le vamos a echar sal ¿Qué más le podemos echar? Un poquito de pimienta Así poquito para darle más saborcito Ajo ya tiene ya Recuerden que ya ajo ya tiene ¿L eine juguera maldita? ¿Qué más le puedo hacer? Tienes! 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 ¿Qué más le podemos hacer? Tienes! voy a echar sal voy a echar sal voy a echar sal le voy a echar a poco porque no quiero que me quede tan salada y 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 ya un dos tres provecho 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 ya mi bolita me tomé toda la sopa toda la quinoa el renato igual la sopa la trina está ahí en entre las dos ya no te quedan allá y los talleres muy bien mi guagua no si ya nada más con eso suficiente agüerita hice la cocina igual está un poco desordenado porque tengo mucha verdura aquí que tengo que picarla y dejarla limpiecita dentro del refrigerador pero ya no lo voy a hacer ahora hice dos recetas no una receta y también hice galletas pero eso no lo grabé porque lo he grabado miles de veces en el canal son galletas de avena que la hice rapidito y ahora están en el horno y 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 con un palito de esto y 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 un pedacito de galleta que Renato la dejó porque estaba tibia muestra mi el plato no puedo el platito el platito ahí está me serví un pedacito de tortita de chocolate con ese pedacito de galleta así que eso me voy a comer con el cafecito así que hasta acá voy a dejar el video de hoy mis güeritas espero que les haya gustado si fue así denle like suscríbanse compartan comenten activa la campanita y nos vemos en un próximo video adiós 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 adiós